Bienvenidos a la Academia Rubiños. El objetivo del presente tema es poder afrontar con éxito el conteo de números que cumplen determinadas características. No solamente vamos a contar números, sino también la cantidad de cifras que se ha usado en dicho conteo. Bien, ese tema justamente es el conteo de números. Y para ello tenemos el método analítico y también un método práctico que se da simplemente por fórmula. Bien, empecemos con el método analítico. Para ello voy a citarles el siguiente ejemplito. ¿Cuántos tipos de imprenta se utilizaron en la enumeración de las 468 páginas de un libro? Bien, cuando nos hablan de tipo de imprenta, es lo mismo que preguntarnos por la cantidad de cifras que se ha usado. ¿De acuerdo? En otras ocasiones también les pueden indicar la cantidad de caracteres de imprenta. O simplemente la cantidad de caracteres, también eso se refiere a la cantidad de cifras. ¿De acuerdo? Por esa razón se lo pongo como una observación. Bien, como me están pidiendo aquí contar la cantidad de cifras que se han usado para la enumeración de las 468 páginas de un libro, entonces lo que vamos a hacer en este método analítico es colocar todas las páginas y empezar a contar cada una de las cifras. Bien, eso he hecho por esta parte. Obviamente, el libro empieza desde la página 1, ¿no? Página 1, 2, 3 y así, ¿no? Bien, llega al 9, 10, 11, 12, 99, 10, así hasta el 468. La enumeración será de 1 en 1, ¿no? De forma consecutiva. Bien, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿no? Vamos a crear una manera de poder contar la cantidad de cifras que se ha usado justamente para la enumeración de esas 468 páginas de ese libro. Bien, entonces, analizando la situación, si vemos aquí todas esas páginas, podría yo hacer lo siguiente, ¿no? Podría contar las páginas, ¿no? Que cuentan con una cifra, ¿no? Del 1 al 9, ¿de acuerdo? Bien. También podría contar las páginas de dos cifras, desde el 10 al 99, y todas las páginas de tres cifras usadas desde el 100 al 468. Para que al final, al calcular la cantidad de cifras, simplemente será la cantidad de números, ¿no? De páginas de tres cifras multiplicado por tres, me dará la cantidad de cifras, ¿no? De numerales de tres cifras. Lo mismo será con la de dos cifras y la de una cifra, ¿de acuerdo? Muy bien, hagamos eso. Perfecto. Sabemos que del 1 al 9 son las primeras páginas, de 1 a 9, habrá simplemente 9 números, ¿de acuerdo? 9, lo voy a colocar así, ¿ya? 9 números. Acuérdate bien que es el símbolo de números, eso es el usar, ¿no? Bien. ¿Cuántos números de dos cifras habrá? Numerales de dos cifras, desde el 10 hasta el 99. Se supone que el 10, 11, 12 y así, ¿no? Hasta el 99. Bien. Bueno, aquí hay 90 números, ¿de acuerdo? 90 números. Y algunos se preguntarán, ¿y cómo hizo eso? Bien. Para ello, te voy a indicar lo siguiente. Tienes que recordarte de algo muy interesante, lo que se hacía en sucesión de números, ¿no? Cuando tenías una sucesión de números, podrías tú calcular la cantidad de términos, ¿no? Y simplemente, acuérdate de esta fórmula, el número de términos simplemente va a ser igual al último término, que sería el a sub n, menos el primer término, el a sub 1, entre la razón y todo, sumado 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Es una formulita muy interesante que tienes que recordar y es la que he usado justamente para hallar la cantidad de números que había presente en esta parte. Bien. Para que lo veas con mayor claridad, tienes desde 10, 11 y así, ¿no? Hasta el 99. ¿Cuántos números hay presentes en esta parte? Sabemos que del 10 al 11 va de 1 en 1, ¿no? 11, si quieres sacarle con 1 más, sigue 12, de 1 en 1. O sea, la razón es 1. Luego, el último número será el 99. Diría simplemente que el número de términos será el último, 99, menos el primero, ¿de acuerdo? Que es el 10, todo entre la razón. ¿Pero la razón cuánto vale? Vale 1 en 1, todo más 1. Bien. Sería 99 menos 10, entre 1 sigue siendo 99 menos 10, ¿no? Más 1. 99 más 1 es 100, menos 10. Justo me salen 90 números. ¿De acuerdo? Muy bien. Eso es entonces lo que hemos utilizado nosotros para poder saber cuántos numerales hay de 2 cifras. Lo mismo haremos para los numerales de 3 cifras. Bien. Simplemente diré lo siguiente, ¿no? A ver, número de términos. Número de términos. Será el último, 468, menos el primero, que es 100, sobre 1, que ya no lo coloco, más 1. ¿De acuerdo? Bien. O sea que en aquí el número de términos, ¿cuánto será? 468 más 1, 469 menos 100, 369 números es lo que hay presentes. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora simplemente podré yo contar la cantidad de cifras utilizadas tranquilamente. ¿Cuántos serán la cantidad de cifras utilizadas? Simplemente diré, ¿no? De 9 números que poseen una cifra. ¿De acuerdo? Más. ¿Cuántos números de dos cifras? 90 números. 90 números de dos cifras, ¿no? De dos cifras multiplicado por 2. Más. 369 números. 369 números multiplicado por 3, ya que hay 369 números de 3 cifras. O sea que lo multiplico la cantidad de números que hay por la cantidad de cifras que posee cada número, ¿no? En este caso, 3. Lo mismo como el 2, ¿no? La cantidad de números que hay por la cantidad de cifras que tiene cada número. Lo mismo como el primero, ¿sí? Ese es el método analítico. Se analiza parte por parte. Y eso, resolviendo, me va a salir 1296. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, de esa manera estamos nosotros calculando la cantidad de cifras que se usa para enumerar las primeras 468 páginas de un libro mediante el método analítico. Se analiza parte por parte. Bien. Una vez entendido esto, ya te puedo indicar el método práctico, que simplemente es una fórmula que funciona de la siguiente manera. Si tengo numerales de forma consecutiva, ojo, a partir del 1 hasta un número cualquiera n, ¿de acuerdo? En el cual ese n tiene k cifras. En este caso, el último sería de 3 cifras, ¿no? K valdría 3, ¿de acuerdo? Muy bien. La fórmula se da de la siguiente manera. La cantidad de cifras es n más 1, ¿de acuerdo? n más 1, todo multiplicado por k, ¿sí? Y n es k, acuérdate, la cantidad de cifras que tiene el último número. n es el mismo número, más 1, por k, menos el numeral formado por puros unos, ¿cuántos unos? k veces. O sea, de haber k cifras. ¿Quién es k? De nuevo, la cantidad de cifras que tiene el último numeral. Bien, para que se entienda mejor del ejemplo, de este ejemplo anterior, fórmula de frente. Ojo, debe empezar siempre del 1, ¿sí? Y debe ir de 1 en 1 para que puedan usar esta fórmula. Simplemente dirán, ¿no? Cantidad de cifras, ¿no? El número de cifras será n más 1, ¿sí? n más 1, ¿quién es n? En este caso, n sería el último número, que sería 468. ¿De acuerdo? 468. 468 más, más 1, multiplicado por la cantidad de cifras, k. ¿Cuántas cifras tiene 468? 3 cifras. Multiplicado por 3, menos el numeral formado por puros unos. ¿Cuántos 1? ¿Cuántas cifras tiene este último numeral? 3 cifras. 3 unos. O sea, 111. Bien, resolviendo eso, también sale 1296. ¿De acuerdo? Entonces, ya queda para ti, escoger cuál te conviene. Obviamente, si te olvidas de la fórmula, puedes hacerlo por el método analítico, ¿no? Pero si te acuerdas de la fórmula, lo harías mediante este método, ya que es más rápido. Pero le voy a demostrarte todo el método para que tú entiendas cómo se realiza el contenido. ¿De acuerdo? Vamos a vivir.